¿Me deja ir a Sevilla? ¿Para las sombras? Lo tiene Susana ¿Cansado? ¿Coger sombra de aquí y algo? No, 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 pincé ¿Lo quieres ya, Mary? ¿Terminaste ya? No, pero me pinto el otro ojo O sea, voy haciéndome otra cosa No, no, píntatelo ya Termina ya Es que no, voy a tardar un rato Lo quiero esto primero Pues sí, te lo paso Voy a buscarle a Vicky Vicky, te busco un pincel, ¿vale?